Por mi caso, yo vivía encima porque todos tienen derecho, todos años y antes, al enero de toda una gente y tengo que pasar desde la guerra, por eso. Y ya está, y me oló a todo el mundo, y me dejaron con nosotros, y me dejaron a la vida, a la fuerza de la gente. Me dejaron que, es como fue caído, que es que, y después contamos, y vamos, me dejaron estar ahí, para mí, que te dejaron, para mí. Y me dejaron, 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 me dej No, 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 no. Y después caíste, fui ver a la pilla, tanto ella que hicimos, me trajo, fui, y después fui caí, cada vez voy a caer, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no.